no sé qué se está grabando espero que se esté grabando así que todo lo que digan va a quedar grabado entonces la revolución estadounidense esto va a ser un momento muy importante en la historia de la humanidad y más que todo de la humanidad americana porque esta revolución va a dar surgimiento a la primera nación-estado en América bueno sí, la primera nación-estado en América vamos a dejarlo así entonces antes de abordar todo esto es necesario entender a qué nos estamos refiriendo con esto de nación y estado ¿sí? porque la forma como vamos a construir esto va a ser muy diferente a la forma como lo hemos venido trabajando a lo largo del tiempo ¿sí? es decir estructuralmente de base nuestras naciones actuales modernas se llaman naciones modernas o estados modernos tienen una forma de ser muy diferente a la de todo el resto del mundo ¿sí? o al resto que habían habido en la historia entonces ¿cuál va a ser esa diferencia? esta diferencia va a estar en estas dos palabras nación y estado ¿sí? entonces ¿a qué van a ser referencia estas dos palabras? y vamos a separarlas acá ¿alguien sabe qué es una nación? ¿o a qué llamamos nosotros una nación? sí es pregunta ¿para qué responderlo? no no ¿ninguno? es que tiene como sus propias reglas y y no sé no sé qué más ¿pueden ser reglas? vale ¿algo más? ¿alguien? no ok estado ¿alguien sabe qué es un estado? ¿no? sí yo dígamelo una cosa que organiza o algo así ¿no? puede ser Es más como una situación o una forma de estar con una persona o una situación o forma de estar con una persona Ok, listo, me sirven esas tres que dijeron, organizar forma de estar o situación, forma de estar con una persona o un objeto, digámoslo, ampliámoslo o estar en sociedad, eso es un estado, a grandes rasgos. Y la nación van a hacer una serie de reglas, sí puede ser, pero estas reglas van a tener una característica especial pues que la va a diferenciar de los estados anteriores, de las naciones anteriores, o bueno, antes no existían naciones, pero sí de los estados anteriores. Si nosotros tomamos esta palabra de estado y cogemos y decimos, bueno, vamos a analizarla desde dos momentos históricos diferentes, vamos a coger un primer estado y vamos a decir un estado medieval Y este mismo estado lo vamos a poner ahora como un estado moderno, ¿sí? Que es lo que sucede después del momento medieval, ¿sí? De la época medieval. Entonces, el estado medieval, ¿cuáles van a ser las características que va a tener el estado medieval? Bueno, ¿sí? La primera de ellas es que va a haber una ley, o sea, van a haber una serie de leyes, normas, formas de comportamiento. Puedes subir la pantalla, es que todavía no he copiado lo de arriba. ¿Más arriba? ¿Aquí? Sí, profe, ahí está bien. Listo. Bueno, quedan diez minutos y cuando se salga volvemos a entrar, ¿vale? ¿Vale, chicos? ¿Profe, en Europa ya habían naciones-estados? ¿Como naciones? No, como estados, sí. ¿Ofí? Santiago. Santiago. Perdón, ¿o sea que Estados Unidos fue la primera nación-estado en todo el mundo? No, la primera nación-estado reconocida como tal es Francia, que surge por la Revolución Francesa. Entonces, ya vamos a ver qué es lo que nos permitió la Revolución Francesa para todo esto. ¿Vale? ¿Ya puedo bajar? Bien. Entonces, lo primero que vamos a tener en este estado medieval es que va a haber una ley, ¿sí? O sea, eso es común en todas las civilizaciones de la humanidad, ¿sí? Todas las civilizaciones tienen una ley. Sin embargo, esta ley va a estar dada por el rey. Sí, profe, las dos flechitas azules vienen de estado, ¿verdad? De estado, sí. ¿Vale? Aparte de esto, va a tener una organización. Y esta organización va a ser de tipo monárquica. ¿Sí? Es decir, va a haber una monarquía que es la que va a decidir cómo se va a llevar el poder, ¿sí? Bueno, aparte de esto, la forma de gobierno que se va a tener va a ser un gobierno, llamémoslo autoritario, imperial. Sí, es decir, señor. ¿Qué dice después de ley? Rey. Este acá, rey. Profe, ¿qué significa la última flechita? Lo de autoritario e imperial. Eso es lo que voy a explicar. Autoritario quiere decir que solamente va a haber una autoridad, ¿sí? La máxima autoridad en el estado medieval es el rey o el emperador, ¿sí? Son diferentes. Y eso quiere decir que el rey o el emperador, cualquiera que sea el caso, va a tener el poder en tres ramas que son las que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, la rama judicial, la rama ejecutiva, y la rama... Se me olvidó el nombre del otro ramalí, ¿se acuerda? Legislativa. Legislativa. Quiero decir jurídica. Legislativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El rey tiene la posibilidad de juzgar, ¿sí? El rey juzga a las personas de su sociedad, de su común, ¿sí? Él es el que impone las penas. Él dice, tú te mereces tanto, tú te mereces tanto, tú te mereces tanto, ¿sí? Ejecutivo quiere decir que el rey era el máximo dirigente administrativo de la nación, o bueno, del estado, ¿sí? Era la persona que decidía cómo, cuándo y en qué se invertían los dineros del estado. Y él mismo podía sacar ese dinero para invertirlo en la corona, ¿sí? Es decir, los impuestos esta vez van a funcionar para comprar tortas, como le pasó a María Antonieta. Y finalmente, el poder legislativo quiere decir que el rey tiene la posibilidad no solamente de juzgar, sino de crear cualquier ley que él quiera, ¿sí? ¿Han visto, por ejemplo, una película que se llama El hombre de la máscara de hierro? No, profe. ¿Alguien la ha escuchado? No, ni siquiera. La película es viejita. Sí la he escuchado, pero no me la he visto. Ese es del entrado de DiCaprio. DiCaprio aparece chiquito, debe tener como unos veintitantos años, imagínense. La película es viejísima. Si tienen la oportunidad, mírenla, porque ahí se puede ver perfectamente cómo se da esta autoridad imperial. Cómo una sola persona maneja tanto los impuestos, como las leyes, como juzgar. ¿Sí? Esto, en general, van a ser las características principales que va a tener el estado monárquico medieval. ¿Vale? Sin embargo, gracias a la revolución francesa, perdón, todos estos poderes que va a tener el rey los va a perder. ¿Sí? Los franceses van a decir, no, el rey no es el dueño del poder, el dueño del poder es el estado. ¿Qué? Es la sociedad, es el conjunto total de las personas que hacemos parte de esto. Entonces, para el estado moderno, todo esto va a cambiar. La ley ya no la va a hacer el rey. ¿Sí? La ley ahora la va a hacer la sociedad. ¿Vale? ¿Sí se entiende esto? ¿Sí, Tiche? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí se entiende por qué la sociedad? ¿Va a hacer la ley? No. No se entiende. Porque, pues, en realidad el rey es el... O sea, antes el rey, pues, decidía todo. Y en la Revolución Francesa, pues, cambiaron eso porque para la sociedad no era benéfico que el rey hiciera lo que quisiera con la plata y con las leyes y con las personas, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero detrás de la ley hay algo muy importante y es, bueno, no lo mencioné antes, pero creo que sí va a ser necesario. Y es, ¿por qué acá el rey... Ay, chame. Con el borrador no puedo escribir. El rey va a tener la posibilidad de legislar, o sea, de crear leyes y acá no. ¿Sí? Hay algo muy importante en todo este juego del poder que va a ser una palabra que tal vez nosotros hemos escuchado varias veces, pero posiblemente no sabemos qué significa. Y es la palabra soberano. ¿O soberanía? ¿La han escuchado? Sí, señor. Sí, un estado soberano o el soberano de un país en antaño era el rey que ostentaba la soberanía. Sí, esta soberanía significa, el ser soberano significa el derecho a ejercer el poder. Sí, el soberano es aquel que tiene derecho a ejercer el poder. Entonces, en la época medieval, el que tenía el derecho a ejercer el poder era este man de acá, el rey. ¿Sí? Y tenía derecho porque Dios se lo había dado. Sí, Dios era el que le garantizaba, le decía, usted va a ser el rey y por lo tanto usted tiene la posibilidad de ejercer su poder. Con la revolución francesa, la sociedad va a decir, no señorito, no, usted no tiene soberanía porque se la da el rey, sino que este derecho a ejercer el poder se lo da el pueblo. Sí, nosotros, como miembros de una sociedad, somos los que damos la soberanía a aquel que ejerce el poder. Entonces, esto está directamente relacionado con la democracia. Democracia, ¿sí? Es decir, el ejercicio democrático no es simplemente ir a votar. Yo cuando voy a votar, no estoy haciendo, o sea, sí estoy haciendo mi ejercicio democrático una parte, pero no es simplemente eso. Entonces, esto tiene un significado mucho más fuerte y es que yo le estoy entregando la posibilidad de ejercer el poder a alguien. ¿Sí se entiende esto? Sí, señor. Ok. Paro ahí un momento porque vamos, se va a acabar el tiempo. Entonces, volvemos a entrar al mismo libro. ¿Vale, chicos? Bueno, pues. Señor.